Al borde de la guerra. La bomba de hidrógeno es una advertencia seria a Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. La reciente prueba de la bomba de hidrógeno refleja la voluntad férrea del invencible ejército popular norcoreano, afirma un informe de la agencia telegráfica central. Los soldados y los oficiales norcoreanos perciben el éxito de la prueba de la bomba de hidrógeno llevada a cabo este 6 de diciembre como una advertencia severa para las fuerzas hostiles de Estados Unidos involucradas en la política de amenazas y el chantaje nuclear, reza el comunicado de KCNA, citada por TASS. Como resultado de las acciones de Estados Unidos que rechazó la propuesta norcoreana para firmar un tratado de paz, la península coreana está al borde de la guerra, subraya KNAH. Por eso, Pyongyang se ve obligado a actuar de manera decisiva, y la reciente prueba del arma nuclear refleja la voluntad férrea del invencible ejército popular norcoreano, se añade. La situación sombría actual en el mundo una vez más comprueba que cada país debe defender su destino solamente mediante sus propias fuerzas, dice la agencia. Según KCNA, los ciudadanos norcoreanos reaccionaron con entusiasmo el éxito de la prueba de la bomba de hidrógeno. La que fue la primera prueba de una bomba de hidrógeno llevada a cabo por Corea del Norte fue realizada con éxito el pasado 6 de enero. Según las autoridades norcoreanas, fue una medida de autodefensa que debería asegurar su soberanía contra las amenazas desde el exterior. El ensayo tuvo una gran repercusión que resultó en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia ha condenado la prueba del arma nuclear realizada por Pyongyang. Si se confirma que Corea del Norte probó una bomba de hidrógeno sería una violación grave del derecho internacional, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Tales acciones pueden agravar la situación en la península coreana, que ya se caracteriza por un potencial muy alto de confrontación político-militar, afirmó la responsable del Departamento de Prensa del Ministerio de Exteriores ruso, María Zahároa. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptará una resolución con una serie medidas contra Corea del Norte como consecuencia de su prueba nuclear. Actualidad y Noticias del Mundo